Al mirarte Veo tu grandeza Tu belleza Y puedo ver Y puedo ver tu gloria En mi vida Enciende en la tierra Y cada que tú eres Señor Sentado en su tono Pero tú me esplendrás Te amo Yo te amo Te amo Te amo Nace el sol Y vuelve mi esperanza Al saber que sigues a mi lado Hay muchas coronas Pero solo hay un rey Pero solo hay un rey Enciende en la tierra Enciende en la tierra Y cada que tú eres Eres senor Sentado en su tono Pero algún desplendor No hay un rey Te amo Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Al mirarte Al mirarte Y Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias!